Cuuuuuuuuuuuuu Şiii Buenos Díoooo Ya tu soy mami Antes de empezar este video DJ, tírate la pista No tengo que inventar Pa que me den Un like No compro fanos Yo me los gano Que paso, que paso, que paso Mis Cuuuuuuuu Ya me he cambiado de polo Ayer mi mamá pues me escribe y me dice Bueno, yo tenía un perro que se llamaba Ñoño Estaba con nosotros aproximadamente como 14 años Se murió de viejito Y mi mamá siempre hacía una broma Y decía pues cuando usábamos la misma ropa Oye, ya pareces el Ñoño O sea, mi perro pues Porque siempre está con su misma ropa, ¿no? Estoy muy sorprendida que están ingresando nuevos coches Amor, estamos creciendo pero así más rápido de lo normal O sea, hello, muchas gracias Hay que dar la bienvenida a todos los nuevos coches Que son parte de esta comunidad Una comunidad que entiende que lo mejor de uno mismo es ser tú Ahora sí chicos, hoy día tenemos planes de... A ver, bombón Tenemos que comer... Tenemos que comer, claro, muy rápido Desayunar como siempre nuestras rutitas Y hoy día es un día importante Porque nos vamos a hacer la prueba Del virus Ahora sí, vamos a empezar el día Con toda la energía del mundo Todos mis mascotas me dan trabajo Los gatos, tengo que limpiar El negro, no sé, miren Miren, ha roto la caja Donde vi este cable Y todo lo que ha hecho Negro, no Negro, no Quiere jugar Negro Soñaba con este momento Soñaba con este momento Mi corazón está... Me emociono Porque yo quería este momento Amanecer con esta rutina Así Con mis gatos Peliones Mi perro Muy feliz De la calle Adoptado Ya va a mejorar Lo voy a volver a bañar Porque es que he estado mucho en la calle Y yo lo meto Nomás que él tiene miedo Por los perros Por los gatos Perdón Porque mi gato Atrina Es muy territorial Negrinches Vamos Marley Marley Hay como la peli Oye, el negro está que escarba las macetas Baby Todas también Sí, es muy traviecho Mi 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 Negrinche Ahora porque le digo negro Yo soy racista Ella dice Hay que cambiar la Marley ¿No? Marley se va a llamar Bob, bob Bob, bob, bob Ayer yo leí un comentario muy bonito Yo pienso que bonito Me dijo pues esta chica Una cuchicienta Que Normalmente yo siempre digo Mi, 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 mi Mi granja Mis limones Mis tomates Mi todo Entonces Me hizo reaccionar Y de verdad que yo lo acepto Con toda la humildad del mundo Y estuve pensando Y es verdad Yo Inconscientemente No es porque Ay, ya, sea una Súper egoísta Y no quiero considerar a mi marido Inconscientemente Hago eso De repente Todavía no estoy consciente Que me he casado Todavía no estoy consciente Que me he casado De hecho que sí Voy a mejorar En ese aspecto Amor Cada vez que digo Mi Por favor Me tiras un Un cocacho Así 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 Negrinchi Número 2 Negro Ya estamos Listos Bañaditos Arregladitos Pegaditos Y perfumaditos Chicos Me he puesto Balabial Solo para Presumirles Mi boca De la chuchiría Y si acuerdan De la blusa Pues Miren Les muestro Me encanta Lo estoy estrenando Lo compré Pues ya ¿Y dónde Es con Oscar ya? Hace un buen tiempo Pero no tenía La oportunidad Para ponerme También mis lentes Ustedes saben Todo 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 Pipirinais Miren la Nathalie Ustedes saben Ay que ahí tengo Mi momento de ser Pipirinais Entonces Ahora me voy Déjame También mi cartera Nos vamos Al hospital Pues bombón Suculento Todo va con millones Acá hay millones Chicos Millones Por si acaso Si mi marido Me hace algo Pues acá tengo Los millones Señora Gracias Se abrieron Una nueva Parler Peluquería Peluquería Bonito Pero Este Esta casa grande Es peluquería Spa Ay me muero Cuando yo estaba En el colegio Pues si me han enseñado A peinar A coser A tejer A bordar Pero yo Le daba A mi mamá Para que lo haga todo Y la 30 Como hacía yo En el examen Chicos A una amiga Le pedía Pues que el inicio Le decías que el inicio Es difícil Y a otra amiga Le pedía la otra parte Y yo si a la colita Nada más De la trenza O sea Nunca En mi vida Aprendí A trenzar A lo mucho Hacer una cola Nada más Ahora yo sé Tu secreto Por eso Tú no puedes Ni coser Un huequito Que tengo En mis calzones Ya En tus calzones Bótalo Ya si está con hueco Para que caser ¿Cierto? ¿Cierto? Un chiquito después Llegamos Por primera vez En mi vida Voy a visitar Un hospital Aquí en India Parece abandonado Parece que recién Está bajo construcción ¿Ah? Cushis Qué mala suerte Justo el departamento Que hacen las pruebas Está cerrado Y no hay atención Así que Lo que he pensado Es pues Hacerme una prueba En un lugar Privado Ya estamos llamando Ahorita nos vamos a ir A ese lugar Chalo Nos vamos En este tuk tuk Pues este Eléctrico Aquí hay Dos tipos de tuk tuk En India Este de acá pues Con un motorcito normal Y este de acá Eléctrico Nada más Este siempre cuesta Más barato Que los de aquí Ah bueno Pues el paseíto Te cuesta pues Como menos de un dólar Pues O sea Hello Este conduce tan rápido Que tu alma Deja atrás Ay mentiroso No es verdad Este tuk tuk Es el más lento De verdad Que este lugar De Radun Me hace sentir Como si estaría En provincia En mi país Ah O sea No es como El típico O sea La típica ciudad De Ay Todo Basura Por todos A ver Donde está La basura Busquen La basura Busquen La basura Por favor Aquí está La basura No Acá está La basura Aquí está La basura La basura Yuhu Llegamos Caña de azúcar Un poquito de caña de azúcar Ay no sé Me supongo que Debe ser por aquí Porque ahí dice Pathology Así que ahí mismo Vamos a ir Hacernos la prueba Sí Hay círculos aquí Y yo me paro por aquí Muy bien La gente sí está respetando todo Muy bien Ok Aquí no hacen la prueba Así que tenemos que ir A otro lugar Les cuento también Chicos Que aquí en India Pues Todo centro Que hace pruebas De COVID Que son súper contados Así que no hay Un montón Tiene que ser Autorizado Perdón Por el gobierno De India Amor Esa camilla Es para gente O para allá Está botado Ya para que venga El chatarrero Es para gente Que mueren De corona Después para botarles ¿En serio? Chalo baby Ay gran Se bebichín En sus países También han prohibido El aire acondicionado Yo siento que aquí En India Es un poco más complicado Porque de verdad Que hace mucho calor Lo bueno de todo Es que esta blusa Me encanta Amor No me dijiste nada De mi blusa Amor De verdad me siento mal Es muy lindo Muy bonito baby Lindo oye Y siento fresco Como que estaría andando Así como una Con una ropa Tiquitita Para una chiquitita Porque esto es Translúcido Por si entra el aire Y pasa Bueno ahí leí un comentario De que Ay mándenle pues Unas gucchis Unas sandalias gucchis O bonkis Unas sandalias de gucchi De gucchi Yo he leído Ese comentario Con todo Así con Sin ganas de ofender En realidad Los comentarios Lo leo siempre Con chiste Y yo he sentido Que esta persona No ha querido ofenderme Y yo no me he ofendido Para nada Al contrario No he estado haciendo Broma De eso Así que chicos No Tampoco hay que Hay que Hay que Mándenle Aunque la broma esta Me pareció bien chistosa No Ya mándenle algo Por sus gucchis Por Fedex Por favor Esto es iglesia católica Es un convento Mi amor Es un convento Los dos están aquí Mi amor Estudian también gente ahí Sí Claro Hay conventos también Aquí en India Sí, sí Nuestro hijo Van a estudiar En convento Les cuento también chicos Que yo vi una película Y me enteré Por medio de la película Que aquí en Deradú Hay los mejores colegios De India Y ojalá que vayamos a mostrarle Chicos Me quedé patas arriba Hacer una cosa Pero para gente Pipirinay Ojalá que De India De Bollywood Y los estrellas De fútbol De críquet Los internan ahí Mandan sus hijos Aquí En ese colegio O sea Hello Uy, el bombón Pagó Llegamos nuevamente Al centro El señor se ha preocupado Porque Pues Este centro Es para hacer Las pruebas de corona Así que Le pagamos online Qué mala suerte Hay mucha gente Ahí la gente se cola Y al otro lado Hacen la prueba Te sientas ahí Y te hacen la prueba Oye Cuisís Ahorita estoy traumatizada Con lo que estoy viendo Siento que no tienen Tanta protección Ni nada Y la chica Ahorita le metió amor Y le dolió horrible ¿Me va a doler a mí también? Sí, obvio Amor Yo tengo mi nariz desviada Si me hace cualquier cosa Me va a malgrar la nariz Ay, de verdad que me quedo sin palabras Oye Estamos esperando Problema de toda extranjera Bueno, es mi responsabilidad Es que yo no cargo mi pasaporte Porque tengo miedo Ay, ay, ay Bueno, estaba en esto Que la señora me ha votado No sé por qué Este lugar me parece más pichuruchu El de Gabarnia Era mejor Donde yo fue Última vez Según mi marido Pues cuando vio todo esto Me sorprendió amor El carro en medio de todo Aquí te cuesta aproximadamente La prueba rápida Unos 20 dólares Y la prueba pues esta Que te demora un día Un día después Te dan los resultados Te cuesta aproximadamente Señor Bombón ¿Cuánto? 35 dólares 35 dólares Y de Gabarnia era gratis Y de gobierno Completamente No nos dejan grabar Pero estoy haciendo todo lo posible Para que ustedes puedan ver Pues la situación Que la señora está limpiando Pues la silla Con un químico Y toda persona que se sienta Pues deja Se mancha la ropa Y te deja un color Y mi blusa chicos Es nueva Bombón ¿Qué le dijiste? Hasta el primer día Mi blusa es nueva Amor ¿Y tu pantalón? ¿Y mi pantalón todavía? Ay no Jane Klein ¿Cómo se llama? Klein ¿Kleven quién? Kleven no sé qué cosa Que me lo compré en oferta ¿Sabes qué? En todos los países Pues uno se pelea por la cola Estaba parada ahí pues Y una persona se dio cuenta Que estaba ahí Yo no sabía Yo pensé que todos los que estaban ahí Eran ya fijos Pero no Antes de nosotros Hay más personas Pero no estaban aquí Sino que se fueron a comer Su cevichito Su tacachito No mentira Se fueron afuera Pues a comer algo De repente Y regresaron Somos los detectives Cuchisientos Estoy traumatizada Esperando aquí Y veo Los salvajes Que son Van a ver Miren 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 A ver Con furia Tiene odio De repente se ha peleado con su marido Para Los detectives Ahora líquido Que mancha Que mancha la ropa Estos asuntos deberían ser un poquito más delicados Qué miedo No amor Vámonos Vámonos Cosas de India Chicos Miren Está embarazada Y no la atienden Yo me quejé Y le dije Por que la atiendan No Está embarazada Encima estaba haciendo su cola Qué desgracia Hoy En serio ¿Sabes qué dice? Que aquí Como tienen cinco hijos Cada uno Pues las embarazadas Son casi nada Le sorprende El tipo de cultura Baby En Perú Una embarazada Entra a un lugar Y automáticamente No Otra mujer Como le dije Le dije a ella Siéntate Aquí por aquí Le quería hacer sentar en el suelo Tiene nueve meses todavía Nueve meses Su esposo Le dije que tiene nueve meses Ya ves De verdad Falta consideración Aquí parada Un par de horas Puedo ver Cómo es el comportamiento Indio Me llama la atención En los buses también Hay letreros He visto En Metro Deli Metro Sí Hay Pero Cultura así General General De que En cualquier X bus De que Una mujer embarazada Y ya Embarazada Y se paran Chicos No se ve Ay Cushis de mi corazón Qué difícil Qué complicado Está la situación Ahí está Tengo mi lado Poeta Seguimos esperando No les miento Que ya son como Las dos Amor Dos Desde Las once Y tengo hambre Porque hemos desayunado Solamente frutas Tengo mucha hambre Ustedes os cerren La gran mayoría De carros Aquí Son de color Blanco Mi esposa Me dice Que el color Blanco Cuesta Muy barato Aquí en India Es por eso Que la gran mayoría Entonces Lo que son de color Son como que Algo extra ¿No? Y Miren Un bus Aquí Típico Colorido Cerrado Antiguacho Todo Pero miren Qué belleza Qué belleza Qué belleza Y El busero El camionero Ahí Me cierra el ojo Todavía Brominchi Brominchi Aquí en India Saben qué raro Y tampoco saben Guiñar el ojo Nunca he visto A un indio Me miran Nada más El indio Te mira Con una mirada Matadora Así que Profunda Pero no te hace Gesto con la boca Ni con los ojos O sea Es una cosa Rara también Cosas de cultura Escuchanlo Bombón suculento Me dicen Bombón suculento Tranquilo Ay Qué vergüenza Cushis Yo no me compro falas Todo lo que es mío Yo me lo gano Chalo Entramos Chicos Este es el restaurante Dice el Bombón Obviamente Este restaurante Es solo para nosotros Eso es lo que amo De India Que en los restaurantes Casi más o menos De Centones Siempre está vacío Qué dice Abajo no dice No No Afuera no tiene Air Condicionado Amor Yo quiero mis macetas Así Quiero estar Así quiero Mi cuarto Amor Pero lindo Me gusta Me gusta la sensación Amor Normalmente Nosotros no venimos A restaurantes Ustedes ya saben Casi pipirináis Es la primera vez Yo como niñita Ay Miren Amor Cuando un persona Vuelve Lo vuelve Dico Él Piensa Que Oh no Todo es así Rasco Ay No puedo tocar Así No puedo beber Agua De su Filtro Por eso Ellos quieren No yo quiero Un botella Cerrado Pero mi regla Es muy sencillo Que hacer Minos para Plástico En este mundo Por eso Nosotros Llevamos Nuestro propio Bolsillo Cuando nos vamos A comprar Botellas Ajá Bolsas Es que la gente Viven Y tiran Beben Y tiran Beben Y tiran Me da Realmente Ansiedad Porque no puedo Hacer nada El bombón dice Que horrible Que horrible Esta música A mi parece Una música De cartoon Como De Tom and Jerry Ay Con cuidado Mi amor Con cuidado Me encantan mis aretes O sea Uno puede decir Ay Nota tus aretes Tan bien Incómodos No me escuches Mis queridos Me encantan mucho Los langostinos Es una cosa Un poco costosa Está como 15 dólares 15 dólares El plato Ya A ver Que tal es Es delicioso Pregúntale Swadish 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 Obvio Me voy a comer Malay Pregúntale Cual Yo no sé Si me he comido Lo único Que siempre como Es lo mismo Lenteja afuera Aquí en India Hay personas Que son De otra parte de India Y tienen esa característica Me llamó la atención Porque Vinos con una sonrisota Bueno no le he visto sonrisa Pero Su expresión con sus ojos Entonces este chico Yo pensé que era Pues de una parte Del noreste de India Porque allá Yo he viajado Bueno en esa época Todavía no era Pues youtuber Pero De verdad que si Me gustaría regresar Vamos a regresar Como que me llamo Natalie Vamos a regresar A esos lugares Vamos a viajar chicos Solamente Me van a dar Un poquito de tiempo Y van a ver Que el otro año De repente Vamos a estar viajando Por todo India Me contaba Que en esa parte Noreste de India Pues hay personas Que son con estos rasgos O sea Aún no se sorprende La gran mayoría Ellos son como que Bien jaladitos No quiero decir La palabra Porque ellos se ofenden O sea Tú a ellos le dices Tú eres de China Ellos se ofenden Totalmente Porque ellos También se consideran Parte de India Es algo loco De verdad Jalado de pelo Yo me sorprendí muchísimo Porque uno a veces Dice pues Ah India ya Color canelita Ojos grandes Sejas bien pobladas Y todo esto Pero no Aquí hay distintas razas Chicos Algo sorprendente Ahora yo pues Zapa La Natalia La zapa pues Y yo le pregunto Al chico ¿De dónde es? Y el chico No es indio Es de Nepal Así que Algo sorprendida Mi amor Yo veo picado Este no es aquí Este es vin Vin No Tampoco Eso Vin Pero si esta sopa Si me gusta Yo lo conozco Madre mía De verdad Qué diferencia Es comer pues En un lugar De 101 de vin Está bien rica La sopa Cuchi Todo mi labio Se ha ido Y el bombón Tu comiste Suculento estado Que me limpió Sí Le dije que era La primera vez Que un hombre Tan cerquita Me limpiaba Me limpiaba la boca Baby Te lo juro Nunca nadie me había Limpiado la boca Wow Eso es algo romántico Amor Encima delante Del mesero Lo hiciste Te amo mucho Ay Yo te amo mucho Hace muchos millones De años Que no como pescado Con diferentes Marinados Nuevamente Llegó la comida Esta es una lentejita Que quisiera aprender Cómo hacerlo Me gusta mucho También Ojalá que no esté picante Me encanta Es uno de mis favoritos Uy Con esta combinación De Pan Especial pan Nan Pan Pan Nan Sí, sí, sí Esto es el horno Esto no lo podría hacer En la casa Menos que tenga un horno ¿No, baby? Ah Horno así como tipo cilindro ¿Esto para qué es? Cuando yo llegué a India Pues yo pensé que esto era para tomar Una limonada Algo así, ¿no? Casi, chicos Cometo la burrada En un restaurante Pepepey Nice Cuando mi marininche Me llevó Y luego me dijo No, esto es para hacer esto Para que se vaya el olor Esto y te laves tu mano pues otra cosa de la cultura india es esta cosa para que te refresques pues este la boca después de comer es como un mentolado pero más importante este ayuda a digestir la comida digerir la comida y esto con un poco de azúcar porque esto es un poco amargo y mentolado al fin del mundo a conquistar el mundo cuches ya tenemos la barriga llena el corazón contento que rico airecito aquí una cosa que me sorprendió muchísimo fue no me sorprendió me alegró el corazón de verdad es que el chef el chef perdón el cocinero salió alegre pues no porque el mesero siempre preguntaba cómo está la comida cómo está la comida si todo muy bien muy bien y el cocinero salió todo no estaba con su traje eso me con su uniforme perdón me llamó mucho la atención pero eso la cosa la salida estoy perdida y aquí siempre estoy perdida el punto es que le dijimos chicos amor un ratito déjame contar los cuches lo que me pasó le dijimos al cocinero pues está rica tu comida gracias Chicos, no saben cómo se les puso O sea, el ojo Los ojos al cocinero El cocinero estaba con una cara de Dios, su mirada, su expresión Su sonrisa, su no sé qué cosa Me llenó así el corazón Una cosa que no hay explicación Chicos, la verdad me sentí tan feliz A veces reconocer el trabajo De alguien No nos damos cuenta lo mucho que hacemos El cocinero de verdad se sintió Muy feliz, nosotros satisfechos con El mesero, con el cocinero, con todo el mundo Buen servicio Y pues obviamente cuando hay buen servicio Hay que dejar un poquito de propina Pues, te ha roto la mascarilla Bombón, no te preocupes Mira, estudio indio, hasta esto puedo arreglarlo Ay, Dios mío este hombre Mira Anita Gracias mi corrido Bombón suculenta Ahora sí chicos Estamos yéndonos ya A la casa Porque al final Mi esposa me dijo Ya no puedo Me voy a morir ¿Y dónde van a meter este Pilar? Me dio miedo Porque la chica O la enfermera Que hacía eso Pues era un poquito Pues Ustedes vieron ahí Como eso Entonces me asusté Horrible Ya yo Yo compré Este 15 días Ahora sí Prueba Yo puedo ir a mi trabajo Pero El distrito Tiene la regla Que cualquier persona Va a venir de afuera Tiene que hacer la prueba Ahora sí chicos Muchas gracias por acompañarnos Este día Me despido como siempre Con un verde Beso Y un abrazo Chau Chau